Ahora, chicas, llegó un momento tan esperado por todas nosotras. Llegó la primer parte de lo que fue nuestro casting. Llegó la primer parte de lo que fue nuestro casting. Llegó la primer parte de lo que fue nuestro casting. Llegó la primer parte de lo que fue nuestro casting. Llegó la primer parte de lo que fue nuestro casting. Llegó la primer parte de lo que fue nuestro casting. ¡Gracias! ¡Gracias!